Por una lesión en su rodilla, el banco del FC Barcelona con Valdés, Fábregas, Afelay, Keita, Bartra y Tello. Sube con la pelota a tirar Piqué. Recibió Pedrito. De nuevo Maccherano. Ha retrocedido un par de metros en la presión. Fíjate que el Atlético de Villaló espera al Barcelona en su campo. Cuando pasa la mitad de la cancha, ahí cuando empiezan a apretar recién. Ahora la pelota larga fue de Piqué, termina escapándose también. Martín 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 Martín.